Y el debate en el Consejo Municipal de Arauca sobre la seguridad fue un saludo más a la bandera. Los militares llegaron cuando la sesión estaba a punto de finalizar. Los grandes ausentes al debate de seguridad en el Consejo Municipal de Arauca fueron las fuerzas militares. Algunos concejales pidieron hasta la renuncia de los uniformados. Es algo como un insabor que el Consejo en pleno invita para tratar un tema tan preocupante como es la seguridad de nuestro municipio, sobre todo la migración de una cantidad de ciudadanos venezolanos y que estos señores no hagan presencia en el recinto. O sea, yo considero que en el momento que están los presupuestos, ahí sí no faltan de venir ellos a reclamar sobre lo de que siempre se le aprueba la 418, que es una inversión que se deja para la seguridad de nuestro municipio, que está siendo mal invertida, porque prácticamente le han hecho inversiones en otras cosas menos en lo que en verdad los ciudadanos de Arauca necesitamos para la seguridad de esta población. Para el concejal de Arauca, Daniel Rodríguez, la no asistencia de las autoridades es una falta de respeto con los corporados. Y el respeto con ellos hacia nosotros por no cumplir, no cumplir a venir a este debate, este debate donde se puede solucionar, donde se puede el Consejo comprometer a través de algunos recursos en su momento que se aprueben para darle mitigación a esta problemática que llevamos en el municipio de Arauca en seguridad. La sesión en el Consejo de Arauca sobre el tema de seguridad fue otra más el saludo a la bandera. Sí, esto es una sesión más a la bandera de nuestro municipio porque las autoridades competentes como es la policía, la marina, el ejército, migración, no hicieron presencia. Y la verdad que esto es incómodo para los concejales porque a ellos son los que debemos dirigirnos y exigirle nuestra seguridad constitucionalmente, como lo dice nuestra carta de navegación como ciudadano, son el deber de ellos protegernos en este municipio. Pero siempre terminamos el debate con la Secretaría de Gobierno Municipal y la Secretaría de Gobierno Departamental que hicieron presencia porque los demás fue totalmente, ni siquiera una carta de respeto en decirnos que no pudieron asistir por X o Y razones. Según el concejal, se dirigirán al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Defensa por la falta de respeto de las autoridades en el municipio de Arauca. Entonces yo no sé a dónde hay que dirigirnos, si de pronto al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior con algún oficio del Consejo para... Esto es una invitación, no fue una citación y por lo tanto es una invitación pero con algo agravante que es la inseguridad que están moviendo los araucanos. En la capital de Arauca se han incrementado en los últimos días más los delitos. Se han incrementado más los delitos y la verdad pues ahí está el punto que llevó al señor José Santos Ruiz, un ganadero araucano, en el cual a Dios gracias salió el exo, pero mire que son cosas como esas que uno tiene que enfrentarlo ante la misma fuerza militar, como es la policía, el ejército, la marina, la migración. Y esto es de respeto hacia los araucanos, no hacia el consejo, es de respeto hacia los araucanos. No hubo una reunión más a puertas cerradas, sino una reunión a público abierto. Aquí estaba el público que quería oír al comandante de la policía, quería oír al nuevo comandante del ejército para que nos manifestara qué está pasando con nuestra población araucana. Al final de la sesión, en el Consejo Municipal de Arauca, llegaron algunos miembros de la fuerza pública para estar en la respectiva sesión de seguridad. ¡Gracias!